Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El tema que vamos a tocar hoy es algo que viene tomando mucha fuerza y preocupando sobre todo a personas que se mueven dentro de todo lo que es la religión cristiana o todo el mundo evangélico, ¿no? El cristianismo progresivo o el cristianismo progresista. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque esto está ligado a nuevas corrientes que también vienen tomando fuerza en el aspecto económico, en el aspecto político, incluso también en el aspecto militar. Es una tendencia en todos estos poderes que dominan al mundo, ¿no? La economía, la religión, la política y el militarismo son poderes que sostienen, vamos a decirlo así, las estructuras de las grandes ciudades, y del sistema en el que nos movemos. Es prácticamente imposible que usted vea un país sin economía, sin ejército, sin política y sin religión. Esos son los poderes que han moldeado el sistema en el que vivimos. Y es una tendencia que se le conoce como el progresismo. Aquí ya hablamos en un podcast con un invitado sobre este punto, pero en el marco de la política, las nuevas tendencias de la política que vienen enfocadas a convertir o a conducir al mundo en un mundo más libre, más abierto, más inclusivo en todos los aspectos de la sociedad. Si no se han visto ese podcast, se lo recomiendo porque ahí hablamos ampliamente sobre el progresismo en la política. También lo hemos tocado en el tema económico. El progresismo en la economía tiene que ver con las nuevas tendencias tecnológicas, las criptomonedas y todas esas nuevas alternativas económicas que nos van llevando hacia un mundo donde la moneda física tiende a desaparecer y bueno, todo se va convirtiendo en algo digital, cifras digitales. Ese es el progresismo económico, hacia allá se dirige el mundo. Cuando vamos al tema militar, el mundo de la tecnología, de las armas y todo se va enfocando y dirigiendo a crear bloques militares conjuntos, como por ejemplo la OTAN y organizaciones militares que buscan conservar supuestamente la paz global. Ese sería el progresismo dirigido a la milicia. Pero ¿cómo sería esto en el tema religioso? Eso es lo que vamos a estar hablando aquí, vamos a definir qué es lo que es el cristianismo progresivo o progresista y luego vamos a ver un video donde un pastor evangélico nos muestra la visión que se tiene dentro de la estructura religiosa acerca de este nuevo movimiento. Cuando hablamos del cristianismo progresivo, es un movimiento post-liberal. Ahí era lo que decía ahorita, que el progresismo lo que busca es liberar, mayor libertad en todos los poderes y estructuras que están en este momento gobernando a lo largo y ancho de este mundo. Este busca reformar la fe a través de las ideas del postmodernismo y una reclamación de la verdad más allá de la historicidad verificable y la realidad de los pasajes de la Biblia al afirmar las verdades dentro de historias que pueden no haber sucedido realmente. El cristianismo progresivo representa un enfoque teológico postmoderno y no es necesariamente sinónimo de política progresista. Se desarrolló a partir del cristianismo liberal de la era moderna que tuvo sus raíces en el pensamiento ilustrado. Entonces, este movimiento también va dirigido a cobijar todo el modernismo, todas las nuevas tendencias liberales enfocadas a la religión. El cristianismo progresivo se caracteriza por la voluntad de cuestionar la tradición, la aceptación de la diversidad humana, un fuerte énfasis en la justicia social y el cuidado de los pobres y los oprimidos y la administración ambiental de la tierra. Entonces, en estas dos líneas y media que acabo de leer, ya entendemos cuál es el objetivo. Primero, cuestionar la tradición. Un ejemplo de esto es que dentro del mundo religioso, sobre todo en el cristianismo y en el mundo evangélico, que son las corrientes protestantes, la Biblia, el libro sagrado que se estudia, es considerado como la palabra de Dios. O sea que lo que dice ahí es la verdad absoluta. No se puede quitar ni una tilde de lo que está escrito, ni cuestionar porque sería prácticamente cuestionar a Dios. Eso es, dentro de esta fe, es un pilar, una ley fundamental para desarrollar esta creencia y este movimiento religioso. Sin embargo, el cristianismo progresivo pretende cuestionar esa tradición. Como decir, bueno, ¿y qué tal si lo que dice en la Biblia no es necesariamente así? Y esto, por supuesto, es una herejía dentro del mundo evangélico más conservador. Otra cuestión es la aceptación de la diversidad humana. Diversidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, distintas ideologías, distintas formas de pensar, distintas tendencias en varios ámbitos. Por ejemplo, aquí se le abre la puerta, se le comienza a abrir la puerta dentro del mundo evangélico a todo el tema de la ideología de género. Ya se le da otra visión. Recordemos que esto, para el cristianismo, es un pecado absoluto. Esto es de las peores cosas que un ser humano puede hacer y es rechazado totalmente. La Iglesia Católica, desde la llegada del Papa Francisco, empezó a abrirse a este tema porque también lo rechazaba fuertemente. Y aquí la nueva tendencia del cristianismo progresivo ya comienza a dar pasos para aceptar toda la diversidad humana. No solamente en el tema de la ideología de género, sino en muchos otros aspectos. Además, el fuerte énfasis en la justicia social y el cuidado de los pobres y los oprimidos, la administración ambiental de la tierra. El medio ambiente también está aquí, que es algo que la Iglesia Católica viene promoviendo con Francisco. Y es algo que, por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU también ha tomado como pilar fundamental. El medio ambiente. Hacia allá va el progresismo. El progresismo político maneja, por supuesto, la misma línea. Entonces vemos cómo los poderes del mundo se van alineando para lograr ese objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, al final lo vamos a tocar. Los cristianos progresistas tienen una profunda creencia en la centralidad de la instrucción de amarse unos a otros, según Juan 15 y 17, dentro de las enseñanzas de Jesucristo. Esto lleva a un enfoque en la promoción de valores como la compasión, la justicia, la misericordia y la tolerancia, a menudo a través del activismo político. Aunque destacado, el movimiento no es el único movimiento significativo de pensamiento progresivo entre los cristianos. El cristianismo progresivo se basa en las ideas múltiples, corrientes teológicas, que incluyen evangelicalismo, el liberalismo, la neoortodoxia, el pragmatismo, la posmodernidad, el reconstruccionismo progresivo y la teología de la liberación. Todo esto son ideas modernas. Todo lo que se le está imprimiendo a las viejas costumbres, a todo lo que ya había sido aceptado en el mundo cristiano, evangélico, como una verdad absoluta, se le imprimen estas nuevas ideas para empezar a darle otra forma. Esto ha generado un revuelo importante en el mundo cristiano. Eso lo vamos a ver ahora en el video que les decía del pastor. Las preocupaciones del feminismo también son una influencia importante en el movimiento, de aquí donde decía ahorita lo de la inclusión, no de la diversidad humana. Como se expresa en las teologías feministas. Aunque los términos cristianismo progresivo y cristianismo liberal a menudo se usan como sinónimos, los dos movimientos son distintos a pesar de la superposición. Si vamos a los orígenes, una prioridad de justicia y cuidado para los oprimidos es un tema recurrente en la tradición profética hebrea heredada por el cristianismo. Esto ha reflejado en muchas tradiciones cristianas posteriores de servicio y ministerio y más recientemente en los Estados Unidos de América, a través de la participación cristiana en tendencias políticas como el movimiento progresista y el evangelio social. A lo largo del siglo XX, un hilo de pensamiento cristiano progresista o liberal esbozó los valores de una buena sociedad, hace hincapié en la equidad, la justicia, la responsabilidad y la compasión, y condena las formas de gobernanza que libran una guerra injusta, dependen de la corrupción para mantener el poder, privan a los pobres de instalaciones o excluyen a grupos raciales o sexuales particulares de una participación justa en las libertades nacionales. Influyó en las principales iglesias de los Estados Unidos y reflejó las tendencias mundiales en el activismo estudiantil, contribuyó al movimiento ecuménico representado internacionalmente por la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos y el Consejo Mundial de la Iglesia a nivel nacional, a través de grupos como el Consejo Nacional de Iglesias en los Estados Unidos y el Movimiento de Estudiantes Cristianos en Australia. Entonces aquí hay cosas importantes. El tema de los orígenes es bastante antiguo, casi desde los mismos orígenes de la creencia y la religión cristiana antigua, donde siempre han habido personas que piensan un poco distinto a la línea más conservadora de cualquier ideología o religión. Sin embargo, esto fue tomando fuerza poco a poco, pero fue a lo largo, como dice ahí, del siglo XX, donde estas ideas por parte de varios grupos dentro de la misma comunidad comenzaron a tomar fuerza. ¿Qué pasa? Que siempre se ha cuestionado ciertos comportamientos de las organizaciones que administran o que controlan las organizaciones religiosas, como la Iglesia Católica, como el mundo evangélico, las religiones protestantes. Todas ellas tienen organizaciones que lideran todos estos movimientos. Entonces dentro de esos grupos que lideran hay corrupción, por supuesto, hay falta de justicia, hay poca equidad, como dice ahí, no hay compasión, hay corrupción, hay escándalos sexuales. Eso pues es evidente en el tema sobre todo de la Iglesia Católica. Entonces varios grupos comenzaron a cuestionar esto y comenzaron a proponer nuevas ideas para que el cristianismo tomara una nueva dimensión y poder combatir esto. A esto se le comenzó a llamar ese cristianismo progresivo, cambiar viejas costumbres para renovar la fe, para renovar todas las instituciones que venían con cierta corrupción. Y esto, si uno lo escucha así, pues tiene una base interesante, porque aquello que no está funcionando del todo bien, pues vamos a intentar cambiarlo para que mejore. Sin embargo, el objetivo no es ese. El objetivo es adaptar los movimientos cristianos, evangélicos, católicos, a una línea progresista que se mueve en el mundo, tanto en el mundo religioso como en el mundo político, económico y militar. Porque además, dentro del cristianismo, hay una idea que es el movimiento ecuménico, que el Papa Francisco ha venido trabajando fuertemente en esto. Y el movimiento ecuménico es nada más y nada menos que unir las distintas ramas que se desprendieron del cristianismo. El mundo evangélico, testigos de Jehová, mormones, bueno, las distintas corrientes protestantes que se derivaron del cristianismo desde los años 1500 con Lutero. El ecumenismo es agrupar, volver a unir el cristianismo en uno solo. Y ese ecumenismo debe conducir después al sincretismo global, que es unir el cristianismo unificado con el mundo del Islam y con el judaísmo, otras filosofías y otras religiones para conformar una sola y única religión global, que abarque las distintas creencias, filosofías y corrientes de pensamiento en el mundo, para que todos estemos contentos. Si a usted le gusta el tema espiritual, alejado de la religiosidad, esta nueva religión lo tendrá. Si a usted le gusta las prácticas esotéricas, esta nueva religión lo tendrá. Si a usted le gusta el tema de los ovnis y la vida extraterrestre, esta nueva religión lo tendrá. Si a usted le gusta el mensaje de Jesús, si a usted es adorador de Jehová, de Alá, lo más seguro es que este nuevo movimiento religioso global lo tenga. Y hacia allá es donde se dirigen todos estos movimientos. Si usted, por ejemplo, impulsa el tema de la ideología de género, no se va a ver excluido por este nuevo movimiento. Usted va a estar integrado en esto. El feminismo, aquellos que luchan por el medio ambiente, por los animales, todo va a estar aquí unido para que los seres humanos se integren en torno a una nueva ideología, a una nueva fe mundial. Y, por supuesto, este tipo de tendencias liberales, progresistas, incomoda mucho al mundo evangélico conservador. Y esa es la preocupación que se tiene hoy en día por varios de los líderes mundiales del cristianismo o el mundo evangélico conservador. Vamos a ver entonces, luego de haber definido y conocido más o menos los orígenes de lo que es el cristianismo progresista, cuáles son sus bases y sus intenciones hacia futuro. Vamos a ver ahora cuál es la visión dentro del mundo evangélico sobre este tema. Vamos a escuchar un video de un pastor llamado Yajaciel Rodríguez. Él tiene un canal de YouTube donde él toca temas bíblicos. El canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Y, bueno, él tiene, obviamente, es un pastor, tiene una tendencia bastante enfocada a lo que es el mundo evangélico, el cristianismo, una fe, obviamente, muy arraigada. Sin embargo, a veces propone unas investigaciones interesantes. Y en este tema que estamos tocando, el cristianismo progresista, es interesante escuchar la visión de un pastor. Y basado en esto, poder analizar, dar nuestra opinión hacia lo que dentro del mundo evangélico se piensa y cómo se percibe esta nueva tendencia global que está comenzando a abarcar todos los poderes que controlan el mundo. Vamos a escucharlo y vamos a ir comentando todo lo que este pastor vaya diciendo. Bien, para empezar necesitamos responder a la gran pregunta de ¿Qué es el cristianismo progresivo? Recuerdo hace un par de años que un amigo mío de Costa Rica me estaba alertando sobre este movimiento que estaba creciendo en Latinoamérica y al oír sobre esto me puse a investigar y aprender sobre el tema para documentarme mejor. Y no saben la sorpresa que me he llevado al notar que, lamentablemente, varios predicadores de hoy en día han caído en las garras de este movimiento hereje de alguna manera u otra porque, aunque quizás no se autodenominen como cristianos progresistas aún, al ver sus enseñanzas es obvio que sí han caído en ciertas ramas de esta, por lo que debemos tener mucho cuidado. El cristianismo progresivo es una corriente que se ha filtrado en las iglesias que propone deconstruir la fe y el evangelio como lo hemos recibido. Aquí hay algo importante dentro de lo que él comienza a analizar y es que desde su visión es preocupante ese movimiento que comenzó a tomar mucha fuerza inicialmente en América Latina porque, como dice ahí, lo que busca es deconstruir la fe, cambiar las bases de lo que hasta ahora ellos han aprendido y han crecido dentro de esa fe de lo que es el cristianismo desde su punto de vista original e inamovible. Y esa es la preocupación y por eso lo llaman un movimiento hereje. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Construir es una palabra que significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura y en esa corriente lo que se propone es precisamente que pongamos en duda las doctrinas fundamentales que hemos recibido y que reanalicemos los pasajes de la Biblia para darles una nueva interpretación que se acomode a nuestros tiempos y cultura. Quizás suene muy complicado ahora mismo para usted este concepto, pero permítame decirle a continuación cuáles son las tres características principales de ese peligroso movimiento para que usted los pueda identificar con facilidad. Un punto que decíamos ahorita en la definición es que este movimiento busca cuestionar y si es posible cambiar ciertos conceptos y bases acerca del cristianismo, cuestionando, por supuesto, la misma Biblia que para ellos es la palabra de Dios. Esto pareciera, sobre todo para quienes ya no están en este mundo de la fe, de la religión, pareciera incluso interesante porque siempre hemos pensado cuando dialogamos con una persona que está dentro de alguna religión que cree que la Biblia es un libro sagrado e inamovible e intentamos de alguna forma hacerle ver de que esto no es así, que la Biblia es un libro que ha sido manipulado, traducido, que recoge varias historias y que si bien nos puede servir como un documento investigativo, no podemos considerarlo como una verdad absoluta e invitamos siempre a revaluar y a cuestionar. Pero si nos escucha un cristiano, un evangélico de los más conservadores, nos va a decir que eso no es así porque la Biblia es la palabra de Dios y que ahora un movimiento evangélico empieza a decir que sí, que hay que cuestionar, que hay que reevaluar, pareciera muy positivo, pero esto tiene un objetivo y un trasfondo muy complejo que es el que queremos analizar. El cristianismo progresivo tiene como primera característica que pone en duda la Biblia y se tiene una opinión muy rebajada de esta en comparación a lo que el cristianismo clásico ha creído y practicado. Nosotros, por ejemplo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero en el cristianismo progresivo dice que la Biblia no es la palabra de Dios sino que ella contiene la palabra de Dios. Hay una gran diferencia ahí por lo que según ellos podemos aceptar algunas cosas y otras no. Producto de ese errado punto de vista sobre la Biblia es común ver a predicadores poniendo en duda la autenticidad o doctrina de escritores como Pablo, por ejemplo, diciendo que no están de acuerdo con él en algún pasaje o que la Biblia pasó por muchas manos y que es difícil saber la verdad sobre un asunto. Y es así como lamentablemente ponen la Biblia en un nivel muy inferior al que la Iglesia ha sostenido durante siglos. Si este pastor escucha un análisis mío de la Biblia, de algún programa o de algún tema específico, quizás pueda confundirme con alguien de esa tendencia del cristianismo progresivo. Porque era lo que les decía ahora, en investigaciones, en mi caso, yo investigo la Biblia bajo esos parámetros que el cristianismo progresivo hace o quiere comenzar a implementar en esta nueva liberación del mundo evangélico. Y es que hay que poner en duda la Biblia. La Biblia no es la palabra de Dios. Dios tiene verdades, pero también tiene mucha manipulación. Hay cosas que se pueden considerar como hechos que realmente sucedieron y hay otras cosas pues que no hay evidencia de que haya sido así y no podemos tomarlo como una fuente o como un dato real para sustentar ciertas investigaciones. Eso que él acaba de decir ahí del cristianismo progresivo es la forma en que muchas personas, investigadores, tomamos la Biblia. Y no es que hagamos parte del cristianismo progresista o progresivo, sino que esa forma de ver el documento bíblico es la que el ser humano en su proceso de avance espiritual, intelectual, comienza a desarrollar. Porque el espíritu humano se mueve por impulsos. La creencia es un impulso espiritual. La investigación es un impulso espiritual. Entonces cuando uno va avanzando en los tiempos, en las edades, como raza humana, hay espíritus que van avanzando hacia la investigación. Hay otros que permanecen en la creencia por un tiempo. Y cuando uno avanza y sale de la creencia, una de las primeras cosas que uno hace es cuestionar los libros sagrados. Entonces, de alguna forma, las nuevas tendencias mundiales en la política, en la religión, en la economía, en todos los aspectos, han venido reforzando esta tendencia progresista porque saben que si se quedan anclados a lo tradicional, a lo antiguo, en general el ser humano va a rechazar esos poderes. Entonces, ¿qué hacen ellos para seguir sujetando a la humanidad? Le imprimen nuevas ideas, nuevas estructuras a sus poderes de control, los renuevan para adaptarlos a la nueva tendencia e impulso humano. Hoy en día hay muchas personas que cuestionan la Biblia. Entonces, ah, como ellos lo cuestionan, vamos a inventarnos el cristianismo progresivo. Y quizás a esa persona que está cuestionando la Biblia ya no le llame la atención el mundo evangélico clásico, ortodoxo, pero sí le va a llamar la atención el cristianismo progresivo. Y ahí vamos a tener sujetado a ese ser humano por un tiempo más. La política es lo mismo. Estamos cansados de la derecha tradicional, entonces vamos a traerles un gobierno de izquierda. Estamos cansados de la izquierda y de la derecha tradicional. Vamos a traerles un gobierno progresista, que la gente cree que es de izquierda, pero realmente el progresismo es un modelo nuevo. Y de esa forma igual en la economía estamos aburridos y cansados de la economía tradicional. Vamos a traerles nuevas propuestas digitales. Y así se aplica en todos los ámbitos de los poderes que controlan. Este cristianismo progresivo busca ser lo mismo. Para aquellas personas que han venido perdiendo su fe y ya no confían en ese movimiento clásico, aquí le traemos una nueva propuesta. Y esto busca, por supuesto, ganar más adeptos. Si usted ve a alguien poniendo en duda la Biblia o algún pasaje diciendo que hay que deconstruir la palabra, comience rápidamente a sospechar, porque hay una gran posibilidad que ese predicador esté siendo influenciado por el cristianismo progresivo. Permíteme afirmar en este video en voz alta que la Biblia es la revelación absoluta de Dios para el hombre, que el canon está cerrado ya y que la Biblia es totalmente la palabra de Dios. Usted lo cree conmigo así, escribe un fuerte amén en los comentarios. La palabra dice que todo... Escriba amén, aleluya, en los comentarios, por favor, hermano. Este, el canal de este pastor a mí me parece excelente. Yo lo veo, yo no tengo problema con ver canales o investigaciones del mundo religioso, porque hay datos interesantes que se pueden sacar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y déjeme decirle que eso obviamente incluye todas las cartas y evangelios del Nuevo Testamento, porque el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, le dio a las cartas de Pablo la misma autoridad e inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento cuando se refirió a sus epístolas como escrituras inspiradas también por el Espíritu Santo. Estimado hermano, definitivamente tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La segunda característica del cristianismo progresivo es que pone en duda las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios y lo relativizan todo bajo el factor de el sentimiento, las experiencias y la cultura. En esa teología hereje se usa el recurso de los sentimientos y las experiencias para poner en duda las doctrinas de la Biblia, cuando por ejemplo, para intentar derribar la verdad bíblica de que las uniones entre personas del mismo bando, por decirle así, son pecados, te llevan a una historia donde ellos conocieron a alguien que era así, pero que aún así era buena persona y muy correcta, o peor aún, te hacen la pregunta sobre qué sucedería si tu hijo o tu hija fuera de cierta manera. Y en efecto, lo que están haciendo es llevarte a un estado donde pongas en duda la palabra de Dios basándote en tus emociones o tu experiencia, o sea, cambiando la verdad objetiva de la palabra de Dios por experiencias subjetivas que al final de cuentas pueden ser muy erróneas, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Esto es algo de lo que decía ahorita dentro de ese nuevo liberalismo del cristianismo progresivo y es abarcar toda la diversidad humana. Y está el tema, este polémico de la diversidad de género. Sabemos, y el pastor mismo lo expresa, de que este tema es un pecado para ellos, es rechazado completamente y las personas que estén bajo esta tendencia, bajo estas inclinaciones sexuales, no pueden entrar al reino de los cielos si no se arrepienten, si no cambian, porque este es un pecado muy grave. ¿Qué hace el cristianismo progresivo? Dice, bueno, sí, estas personas se están equivocando, pero vamos a analizarlo de esta forma. No podemos juzgarlo ni señalarlo fuertemente como hace el cristianismo tradicional, porque qué tal si a usted, pastor, un hijo le sale de esa forma. O yo he conocido personas con estas tendencias sexuales que son incluso más buena gente que los mismos cristianos que van todos los domingos a la iglesia y se sabe en la Biblia de arriba abajo. Y es lo que él dice que se busca justificar esto con el tema de las emociones humanas, con el tema de puntos de vista subjetivos, porque la Biblia siendo objetiva dice que es un pecado y punto. Y esto se debe rechazar según la visión de ellos. Y bueno, aquí es donde entra la polémica, porque nuevamente insisto que el cristianismo progresivo lo que busca es abarcar ciertas formas de pensamiento que tiene el ser humano. En el tema de la ideología de género es lo mismo. Antes esto era completamente perseguido y rechazado por prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Esto era rechazado, se perseguían a estas personas, se les mataba, se les señalaba. Luego ya empezó a cambiar un poco la cosa y comenzaron a ser un poco más aceptadas por distintas, por la sociedad, ya no comenzaron a ser tan señalados, más sin embargo aún se les tenía apartados. Hoy en día ya sabemos cómo está el mundo, que ya esto es prácticamente aceptado, ya incluso religiones como el catolicismo han abierto las puertas a este tema. Sabemos cómo están las películas, las series, toda la propaganda que se da por la televisión donde ya se muestra esto como algo completamente normal. Más allá de una tendencia sexual que no va acorde con la más común o la que sería la natural, que es hombre y mujer, no se les debe señalar, no se les debe perseguir, no se les debe insultar y se les debe respetar. Eso es una realidad, eso debe ser así, porque al final son seres humanos. Y lo que hace el cristianismo progresivo es cobijar ese punto de vista, como que bien, se están equivocando desde el punto de vista de nuestra creencia, pero vamos a abarcarlos, vamos a cobijarlos, como debería ser. Pero el objetivo de ese cristianismo progresivo no es como tal tenderles la mano, como se quiere hacer ver. Aquí lo que se está haciendo es que esa nueva tendencia dentro del mundo evangélico busca ajustarse a las nuevas tendencias de toda la propaganda global de un plan conocido como la homosexualización de la sociedad. Es un movimiento que no es promovido por las personas que están con esta inclinación sexual. Esto no es promovido por ellos, esto es promovido por las élites que los han utilizado a ellos porque obviamente ellos han sido perseguidos y ellos pues claro aprovechan esta ayuda, entre comillas, que el sistema les ofrece para salir de esa opresión que han vivido desafortunadamente, pero se les está utilizando para promover una ideología de género que es contra natura. ¿Por qué? Porque sabemos que estas tendencias sexuales no impulsan, ni multiplican, ni expanden la vida. Solo lo hace la condición de varón y hembra en esa unión natural. Por esto no se les debe rechazar. Simplemente respetar, no separar ni señalar, sino entender y comprender el proceso que están viviendo, pero tampoco se debe promover esa tendencia como algo natural porque no lo es. Sencillamente no lo es. Y no porque esté en la Biblia, no porque un dios se moleste por esto, sino porque la lógica de la vida y de la naturaleza así lo diseñó desde el principio y el origen de los universos. Y el cristianismo progresivo no busca impulsar y promover las leyes universales. Lo que busca es adaptar esta nueva tendencia religiosa a lo que el mundo con su agenda quiere promover. Entonces hay unas mezclas en este cristianismo progresivo de verdades con mentiras para ejecutar y ajustarse a los planes de lo que comúnmente se ha conocido desde hace siglos como el nuevo orden mundial. El progresismo en todos los aspectos de la sociedad lo que busca es ajustar los poderes que tradicionalmente han venido gobernando hacia esa nueva idea globalista. Vamos a continuar aquí con el análisis del pastor. Al principio les contaba que hace unos días vi un video de un pastor muy conocido y al cual había admirado mucho decir que no podemos criticar tanto ese pecado por el cual Dios destruyó ciudades en el tiempo de Lot ni que podemos tomar una postura demasiado fuerte porque debemos ponerle cara y nombre al pecador, a esa práctica para identificarnos con esas personas. Y en ese video el hombre, el predicador, nos animaba también a preguntarnos qué haríamos si nuestro hijo o hija tomara un camino similar porque según él no podemos tomar una postura teológica sobre algún asunto de estos si no lo relativizamos a nuestro contexto, si no lo vemos en el caso de una persona. Y la verdad es que lo que estaba haciendo ese pastor o predicador es relativizar la verdad bíblica a las experiencias o los sentimientos cuando esa no debe ser la ruta para encontrar la verdad. La respuesta a ese estimado pastor es que la posición de la iglesia o de nosotros mismos como cristianos no tiene que relativizarse sino que tiene que ser clara y contundente porque la Biblia que es el manual del cristiano, ella enseña la verdad sobre el asunto con claridad. El corazón del ser humano puede ser engañoso pero la palabra de Dios es fiel y verdadera y ella dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios y la verdad, estimado amigo, es una sola y no se puede relativizar a la cultura, a los sentimientos o a las experiencias. Bueno, aquí, pastor, en el tema del corazón yo diría lo siguiente el corazón no es engañoso el corazón es fiel y se nutre de la memoria original del universo aquí lo hemos hablado muchas ocasiones sin embargo, nosotros solemos confundir los sentimientos con el corazón y los sentimientos no vienen del corazón vienen de la mente sentimientos, un sentir mental un apego a ciertas ideas o experiencias de la cual se derivan unas emociones esto es procesado en la mente a nivel cerebral y químico con todas las neuronas que ahí se procesan ya lo hemos hablado en otros videos el corazón está ligado a una fuente de conocimientos que no están sujetos a nuestra emoción y a nuestra creencia es precisamente el corazón el que nos dice cuál es la condición original para impulsar la vida nosotros todos lo sabemos cuál es la condición original y también es el corazón el que nos dice que a las personas que estén bajo otra tendencia no se les debe maltratar porque son seres humanos el corazón es justo es fiel y verdadero nos dice cuál es la ley original pero también nos dice que aquellos que no estén sujetos a esa ley original debemos comprenderlos entonces él habla aquí de la objetividad de la verdad la verdad en la biblia y lo subjetivo que pueden ser nuestras opiniones bueno la verdad absoluta no se encuentra en la biblia eso ya lo hemos hablado muchas veces aquí eso es obvio sin embargo cuando hablamos de la objetividad de la verdad tenemos que ir a la ley cuál es la ley natural ya la sabemos se unen dos fuerzas él y ella y al unirse generan la vida esto es irrebatible si usted logra comprobar de que uniendo la fuerza él y él se puede generar un nuevo ser humano una nueva vida usted tendrá que comprobarlo y enseñarnos a todos los seres humanos esa nueva ley y quizás ahí ya podremos cambiar lo que hemos considerado hasta ahora como esa ley natural uniendo dos fuerzas ella esto por supuesto es imposible porque la ley que es desde el origen de la misma creación fue diseñada bajo ese parámetro entonces al unir estas dos fuerzas se genera la vida punto esa es la ley eso es lo objetivo ahí no hay debate ¿qué es lo subjetivo? cuando yo quiero ya promover otras ideas que no importa si son dos fuerzas él o dos ella el amor se puede expresar de distintas formas que entonces una familia compuesta por dos padres son capaces de crear a un hijo incluso de mejor forma que lo haría una pareja de un hombre y una mujer cuántos casos se han visto que parejas de hombres y mujeres abandonan a sus hijos en cambio una familia de dos mujeres o dos mamás si pueden darle el amor que un niño necesita ya esas son cosas subjetivas y desórdenes e ideas de nosotros aquí en este planeta pero si vamos al principio original ya sabemos cuál es ahí no hay debate el debate ya lo tenemos ya después en nuestras ideas y en nuestras creencias sin embargo vuelvo y repito está la ley original que es inamovible y también está la condición que nosotros debemos respetar las decisiones en el albedrío que tengan las personas y comprenderlos no se van a ir para ningún infierno y nosotros tampoco porque no tengamos esa tendencia tampoco nos vamos a ir al cielo así que olvidémonos de ese cuento evidentemente como cristianos debemos tratar con mucho amor a las personas que están cautivas por el pecado y no debemos de ninguna manera despreciarles o marginarles sino más bien traerles a la verdad pero nunca nunca bajo el precio de negar o cambiar lo que la biblia dice porque el verdadero amor es aquel que enseña la verdad y la tercera característica del cristianismo progresivo es que no predican en contra del pecado ni del infierno porque supuestamente hay que predicar solo del amor y de hecho en algunos casos de predicadores progresistas hasta ponen en duda por completo que exista el infierno el pecado o satanás sin embargo aunque algunos no han ido tan lo que acabo de decir no se va a ir para el infierno no existe ese infierno que se predica entonces si ven lo que lo que estoy tratando de decir ese cristianismo progresivo es la adaptación del mundo evangélico hacia hacia el nuevo pensamiento hacia el nuevo avance humano donde el ser humano se ha cuestionado o le ha cuestionado mucho a las religiones ese tema del castigo oye porque yo me tengo que ir al infierno si no me bautizo o si no entro en tu religión cuál es el problema o decir de que porque de pronto cometí unos errores y ya con eso me dicen que me voy a ir para el infierno que si o si tengo que ir los domingos al templo a la misa son cuestiones que no son lógicas y por supuesto el ser humano se las cuestiona y basado en eso y el avance humano hemos entendido por la comprensión de varios conocimientos que nos han entregado muchos mensajeros de que el proceso de ese castigo de ese infierno que hablan las religiones no es tal y que más bien nosotros estamos sujetos a una ley de causa y efecto que esas deudas que generamos con nuestro mal comportamiento las vamos a vivir o las vamos a saldar en nuestra propia vida o en futuras encarnaciones nosotros tendremos que vivir el daño que causamos nosotros tenemos que vivir las consecuencias del daño que nos causamos a nuestro propio cuerpo nuestra propia mente o tal vez a otras personas así se pagan las deudas aprendiendo de las malas decisiones y experiencias que hemos tenido pero también aprendiendo de las experiencias positivas y acciones positivas que hemos tenido es un proceso de depuración de nuestro espíritu que no va a suceder ni en un infierno ni en un cielo sino va a suceder aquí mismo en el planeta tierra a lo largo de toda nuestra existencia entonces eso que se predica de un infierno de castigo eterno eso es falso y esto que yo estoy hablando no es cristianismo progresivo solo que el cristianismo progresivo sabe que el ser humano ha avanzado espiritual e intelectualmente entonces ya no se puede seguir predicando lo del infierno porque ese cuento ya no se lo come todo el mundo por eso tienen que adaptarse a la a ese nuevo impulso espiritual que va teniendo la humanidad como es como el tema extraterrestre si las religiones conservadoras no se adaptan a que existe la vida en el universo van a desaparecer por eso que el catolicismo lo viene aceptando y también dentro del mundo evangélico se viene aceptando la posibilidad de que la vida extraterrestre existe si no se adaptan a eso van a ir desapareciendo poco a poco profundo en esa energía es tremendo ver como todo comienza muy sutilmente porque ya algunos predicadores modernos aunque no se hayan entregado por completo a esa nueva onda teológica ya no le gusta llamar el pecado por su nombre sino que lo disfrazan para que las personas no se sientan ofendidas y predican solo del amor y de volver a la casa del padre pero no se les explica que para volver a la casa del padre primero tiene que haber un arrepentimiento genuino donde como el hijo pródigo se reconoce y se confiesa el pecado para entonces recibir esta oración recuerdo que hace unos años le preguntaron en televisión nacional al pastor de una de las iglesias americanas más grandes del mundo si era pecado tal práctica pecaminosa de la cual nos referimos ya en este video o no y este hombre en vez de decir las cosas como son dijo que Dios es todo amor y que no se puede juzgar por lo que evidentemente ese pastor optó por una actitud cobarde que prefiere no denunciar el pecado como es y prefirió congraciarse con las personas para así tener mayor audiencia y al mirar luego sus sermones dominicales es obvio que no se trató de un evento aislado sino que nunca predica en contra del pecado ni del infierno pues solo da un evangelio light superficial y sin doctrina evidentemente este tipo de predicadores tienen mucho éxito en cuanto a número de personas porque ¿a qué impío no le gusta un evangelio en el cual no se le habla del pecado ni de cambiar su vida ni de abandonar la fornicación? por supuesto que van a atraer mucha gente pero lamentablemente lo que hacen es llenar sus púlpitos o sus templos de gente que nunca dan fruto de justicia porque nunca se les enseña que el que está en Cristo nueva criatura es que el que practica el pecado es del diablo y que sin santidad nadie verá al Señor también es típico ver que a estos predicadores no les gusta hablar de la doctrina del infierno ni le dicen a la gente que la paga del pecado es muerte y su excusa es que solo en resumen el cristianismo progresista abandona la religión del miedo la religión del miedo es aquella que predica todo lo que el pastor está diciendo el infierno la paga es la muerte la condenación arrepiente te hermano porque si no vas a morir en el pecado y vas a sufrir eternamente esto que él está diciendo es lo que se hace en el cristianismo clásico es cierto que cuando un ser humano quiere vivir un proceso de avance espiritual hay unas leyes que son importantes como el amor la comprensión la misericordia el perdón son virtudes que afortunadamente de ellas fuimos dotados y que al utilizarlas podemos comenzar ese camino eso es lo que él habla de predicar solo del amor sin embargo también es cierto que para comenzar ese camino nosotros debemos entender dónde está el mal y también entender que hemos caído en ciertos comportamientos que nos atrasan en nuestro avance eso no podemos ocultarlo nosotros no podemos emprender un camino y decir ay bueno yo con el amor voy a avanzar con el perdón no usted tiene que entender que para comenzar ese camino de limpieza hay ciertos aspectos básicos que usted debe cambiar sus pensamientos sus emociones sus vicios debe combatirlos porque eso tendrá unos efectos negativos y no voy a hablar aquí de cuáles vicios porque cada uno tendrá los suyos cuáles serán sus pensamientos negativos eso es de cada quien esas situaciones son con las que todos nosotros debemos combatir y luchar a diario esa batalla no podemos descuidarla porque si no combatimos con eso con ese mal que está en nosotros no podremos desarrollar ese amor ese perdón y esa comprensión que son virtudes espirituales entonces de nada vale solo predicar de ese amor si no se habla de la batalla interior pero esa batalla interior no está ligada a infiernos ni castigos eternos que es allá la religión del miedo esto está ligado a comprender que por ley de causa y efecto si yo combato eso todo aquello que me atrasa voy a desarrollar en mí otras virtudes positivas pero entender que si no las combato sino que las paso por alto y creo que con solo pensar en el amor me voy a transformar el resultado no va a ser el que yo espero sino que voy a creer que estoy bien pero al final en el fondo sigo siendo la misma persona amargada la misma persona lujuriosa la misma persona viciosa que no he avanzado ni un poquito entonces hay que tener un equilibrio entre entender que el proceso espiritual tiene unas virtudes muy positivas que vamos a desarrollar pero que esas virtudes dependen de la batalla que yo emprenda para limpiar todo aquello negativo que tengo por dentro sin religiones del miedo sin pensar que si me cuesta mucho combatir un vicio entonces voy a ir para el infierno porque esa es la parte que se predica en las religiones que no nos permite avanzar simplemente que cada quien tiene su proceso y su tiempo para combatir algo y eso ya es personal entonces vemos como el cristianismo progresista busca enseñarnos una salvación omitiendo la batalla interna que el hombre debe dar entonces obvio aquí hay una verdad que dice el pastor cuando hay una nueva ideología una nueva fe que solo habla del amor y del perdón y que todos vamos a ser salvos pues se llenan los púlpitos porque cualquier persona no importa si es si tiene tantas tantos problemas por dentro tantos vicios si es una persona bastante despreciable en su hogar si es una persona como dice él impía que eso suena como religioso es decir si una persona que tiene tantas cosas por trabajar no se va a sentir rechazada en esa nueva ideología o creencia sino que dice bueno no importa si yo soy un perverso yo llego aquí me hablan del amor me hablan bonito y estoy contento y puedo y puedo estar aquí pero en el momento que a alguien le dicen que tiene que transformarse ahí es donde ya la cuestión cambia porque esa persona que es un perverso y si no quiere cambiar ese mensaje no le va a resonar entonces va a preferir irse o sea que ahí tiene que haber un equilibrio pero no es ni lo que se predica en el cristianismo clásico de la condenación y el infierno y tampoco es lo que el cristianismo progresivo pretende que es hablar solo del amor y el perdón y que todos son buenos y que todos van a ser salvos hay que tener un equilibrio entre lo que se debe hacer para comenzar ese camino de limpieza y los efectos positivos que eso va a tener así que ese punto es importante no hay que predicar del amor a estos predicadores les digo lo siguiente es imposible hablar del amor de la gracia o de la salvación si primero no hablamos del pecado el infierno y el arrepentimiento yo les pregunto si no enseñamos en contra del pecado y los llamamos por su nombre entonces como voy a hablar del perdón cuando la salvación solo se ejecuta en alguien cuando ha reconocido su pecado y se arrepiente de corazón clamando a Cristo el apóstol Pedro predicó un mismo mensaje constante en cada uno de sus sermones diciendo arrepentidos y convertidos Juan el Bautista también predicaba claro y decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera a ser pues frutos dignos de arrepentimiento y sobre todo nuestro maestro el señor Jesús predicaba así también diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado yo les pregunto estimados hermanos si no enseñamos que hay un infierno de condenación para aquellos que rechazan a Cristo y viven en el pecado entonces de que exactamente se está salvando el que acepta a Cristo no se engañe usted estimado predicador si la persona no comprende que está en pecado que su vida pecaminosa desafía a Dios y que si muere así va al infierno entonces no ha comprendido el evangelio y por lo tanto no es salvo si la persona levanta su mano para aceptar a Cristo pero solo lo hizo porque le gustó la música de la iglesia o se le dijo que Cristo iba a solucionar sus problemas y hacerle feliz pero no hubo arrepentimiento genuino en su corazón entonces todavía la persona no ha sido salva insisto la salvación o el arrepentimiento solamente sucede cuando alguien ha reconocido su pecado y su peligro de perderse eternamente y por eso es vital hablar del pecado y la condenación eterna para entonces presentar la gran solución que es Cristo Jesús bueno ahí estaba el video del pastor pastor bastante preocupado bastante ofendido con algunos predicadores que vienen impulsando el cristianismo progresista vimos ya la visión dentro del mundo evangélico uno de los pastores famosos a nivel mundial por su canal en youtube de que dice la biblia y bueno aquí hemos analizado ya dado nuestro punto de vista acerca de esta nueva tendencia y la conclusión de esto es muy sencilla el mundo viene cambiando viene dirigiendo todos sus fundamentos todas sus bases de sistemas de control y de gobierno hacia un único objetivo y ese objetivo es el que hace varios siglos se conoce como el nuevo orden mundial que sería ese sistema mundial de gobierno que abarcaría toda la sociedad unida en un solo gobierno en una sola moneda en un solo ejército y en una sola religión todo esto dirigido y gobernado por un personaje que dentro del mundo religioso también se conoce como el anticristo la bestia el 666 pero este será un personaje un líder mundial elocuente que traerá soluciones muy positivas entre comillas y que en general la humanidad lo verá como el salvador pero por supuesto que será la maldad encarnada en un cuerpo físico se va a parecer a un ser humano pero por dentro no lo será será el cúmulo de las entidades más despreciables que cayeron a este planeta por supuesto de entrada no se va a mostrar así traerá el paraíso a la tierra pero después de un tiempo determinado mostrará su verdadera cara para comprender un poco más acerca de este tema del progresismo que se dirige hacia el nuevo orden mundial yo les recomiendo algunos videos que hemos hecho aquí hablamos sobre la agenda 2030 voy a mostrarles las imágenes de los videos por acá también hablamos sobre la marca del 666 con todo el tema de las pandemias que han venido ocurriendo en estos últimos años y también hablamos en un video sobre los 7 años del final ese video también se los recomiendo porque ahí hablo de todo ese tiempo de gobierno del anticristo y cómo va a ir implementando su programa de gobierno entonces este progresismo tanto económico con las nuevas tecnologías criptomonedas el bitcoin etcétera también como en el progresismo político con esas nuevas ideologías que vienen abarcando en ese liberalismo todas las posturas de pensamiento vienen abarcando las derechas las izquierdas la diversidad de género la tecnología todo lo que todo lo que se conoce como el modernismo de este mundo actual en el que vivimos a esto se le suma el tema del ejército las tecnologías en las armas y ahora el mundo religioso ya la iglesia católica lo ha venido implementando sobre todo desde la llegada de francisco abarcando temas como el medio ambiente la inclusión de género la inclusión social abriendo la iglesia a diversas posibilidades como el tema extraterrestre hacia allá se dirigen las nuevas ideologías y religiones primero en el mundo del cristianismo al ecumenismo unir el mundo cristiano en un solo en una sola idea y luego unir el cristianismo a las grandes religiones y filosofías del mundo y así crear una única religión global que lo abarque todo una religión de todos y para todos esto no es la primera vez que se hace en el tiempo de Constantino Constantino hizo algo parecido él unió el mensaje del Cristo el cristianismo primitivo con las religiones paganas de la época hizo una mezcla de todo y se creó en aquella época una religión universal que es la iglesia católica y hasta el día de hoy la tenemos y es una de las de las religiones más poderosas del mundo pero en el tiempo moderno se hará lo mismo pero mucho más fuerte porque se abarcarán todo tipo de religiones que mueven masas a nivel global y se instaurará la religión del anticristo ese es el objetivo en el punto que hablamos hoy del cristianismo progresista si lo comparamos todo lo que hemos hablado por ejemplo con el programa que hicimos de la agenda 2030 con el programa que hicimos el podcast del progresismo político vemos como encaja los puntos que promueve el progresismo político la agenda 2030 son los mismos puntos que promueve el cristianismo progresista y eso súmele también la economía y todos los poderes que controlan el mundo ese es el objetivo esa es la agenda de las élites también el programa que hicimos sobre la reunión del club bildelberg 2022 también hablamos de esto todos estos puntos que coinciden lo que nos están demostrando es hacia donde se dirige la élite mundial nos están conduciendo nos están preparando para ese único gobierno del nuevo orden mundial van dando pasos agigantados pasos contundentes para que vayamos entrando a esa época pero desde mi punto de vista y lo expreso varias veces en este canal y también en el canal de descubriendo falta un paso importante para ellos para dar ese quiebre definitivo y cambiar el mundo totalmente a sus intereses y ese paso definitivo es la tercera guerra mundial la tercera guerra mundial será el punto que determine el antes de este mundo que vamos llevando en la actualidad y el después con su nuevo orden mundial porque de una guerra no queda mucho de un viejo mundo y la guerra lo que hace es desbaratar todo y el mundo de la posguerra es el nuevo comienzo hacia los nuevos sistemas de control entonces la guerra para ellos será importante para dar ese paso definitivo lo que nos demuestra estas tendencias progresistas y los pasos que ellos vienen dando es que ese tema de la tercera guerra mundial no está tan lejos como muchos piensan hay que estar muy atentos de las noticias de lo que viene sucediendo en el mundo para que todo esto no nos coja con los pantalones abajo este era mi análisis sobre lo peligroso que puede ser el cristianismo progresista si les gustó este vídeo dejar su like les invito a que se suscriban al canal y a compartir esta información para que llegue a muchas más personas muchísimas gracias por estar allí por sus mensajes de apoyo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo